Hola, me llamo Abril y os estoy haciendo un vídeo para que disfrutéis un ratito y para que sepáis que aunque no podamos ir a visitaros a la residencia, estamos con vosotros y estaríamos encantados de poder ir a veros. Y tienes en los ojos ir a soler, si cuando me mires, si la estrella que más brilla, cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila y siento tanta calma adentro. El progreso y la convicción humana requiere, señor. Un abrazo, mayores, espero que lo estéis pasando muy bien y que dentro de poco os podáis reunir con vuestras familias. Un besazo. Hola, espero que tengáis salud, que os encontréis bien y que nos aburráis mucho. Os voy a dedicar este vídeo para que os animéis a repetirlo y que disfrutéis. Hola, me llamo Alma, espero que estéis bien y que disfrutéis de este baile. Un beso. Un beso. Que es lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra meseta caíto secreto que no sé Porque tú, tú, con ese tatu Tú, tú ¡Gracias!